Hola amigos, estoy jugando Five Nights at Freddy's 2 Demon y que estos juegos son bien espantosos que no dije en el primera vez. Hola amigos, es un nuevo video jugando Five Nights at Freddy's. Este video lo he cantado, entonces jugaremos. Tenemos que encontrar unos Freddy's y Chica y Bunny. Debemos checar si movieron o algo, o si se fueron. Ok, ya comenzamos. Debo que checar... Están haciendo algo. Ok, ya comenzamos. Ok. Ahí está Bunny y Freddy y Chica. Entonces, esta cosa de canción, este debe checar bien. Si el circulito se va así, se va así, se va así, se va así. Y si ya se va a acabar, lo debe escuchar acá, mira. Así, cuando se acabe. Es un poco chico. Dijeron si está quiet Este significa que no están ahí Y puedes ganar Y puedes ganar Y puedes ganar Estoy bajando volumen porque no me quiero espantar Y no están ahí ¿Dónde se fueron? Uno debe estar acá Está dando ese miedo Oh, qué chica No te vayas de mí, chica fea ¿Dónde está Pony? No tengan miedo, my friends Mira, aquí está, mira ¿Dónde está? Oh, Freddy ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? ¡Ay, caray! ¿Vieron eso? Siento que están aquí ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Silencio, silencio Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Silencio No quiero hacer Silencio, silencio ¿Qué pasa? Como él la hace Tengo miedo Tengo miedo Estas haciendo un ruido Tengo ganas de llorar ¿Alguien está aquí? ¡Feril ya, vente ya! ¡Feril ya, vente ya! ¡Feril ya, vente ya, vente ya! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Feril ya, vente ya, vente ya! ¡Me dio tanto miedo como mi corazón! ¿Viste mi corazón? ¿Cómo tan rápido? ¡Feril ya, vente ya, vente ya! ¡Feril ya, vente ya! ¡Feril ya, vente ya! ¡Feril ya, vente ya!